Adentro Adentro que el que se va sin que lo llamen volviera que el que se va sin que lo llamen volviera Allá va el otro Cuando aclara, canta el gallo en la herramada, pensando en vos, me pillo la madrugada, pensando en vos, me pillo la madrugada. Ay, paloma, paloma, ¿dónde te has ido? No me pagues con la plata del olvido, no me pagues con la plata del olvido. La primera, la primera vez no fuera, que el que se va, sin que lo llamen, volviera, que el que se va, sin que lo llamen, volviera.